hola muy buenos días bienvenidos a mi canal de electrónica y más ahora va a ser más va a ser algo político que pasó en eeuu le pasó este el segundo atentado contra el ex presidente donald trump a fire that was called in by the secret service because we're in constant contact with them all the time we were notified of that and we had units here that immediately sealed off the area fortunately we were able to locate a witness that came to us and said hey i saw the guy running out of the bushes he jumped into a black nissan and i took a picture of the vehicle and the tank which was great so we had that information our real-time crime center put it out to the license plate readers and we were able to get a hit on that vehicle on i-95 as it was headed into martin county we got a hold of martin county sheriff's office alerted them and they spotted the vehicle and pulled it over and detained the guy after that we took the victim i'm sorry the witness that witnessed the incident took flew him up there and he identified as the person that he saw running out of the bushes that jumped into the car now in the bushes where this guy was is an 8k 47 style rifle with a scope two backpacks which were hung on the fence that had ceramic tile in them and a gopro which he was going to take pictures of so those are being processed right now the secret service agent that was on the course did a fantastic job estaba en su estaba jugando golf en el mar al lago este hotel cuando aproximadamente la una y media se escuchó un disparo este hubo un testigo que vio a un tipo salir de los árboles y se subió a un nissan negro este alcanzó a tomar en la foto del vehículo de igual de la matrícula ya que llegaron ya que llegó la policía les enseñó la foto y corrieron la matrícula con la placa y pusieron este le dieron la información a todas las autoridades para que tuvieran cuidado para ver si lo podían capturar de hecho si lo capturaron 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 el sospechoso y después el testigo lo volaron al lugar donde lo capturaron para que identificara el sospechoso ahora en el lugar de los hechos había una mochila había también una cámara de gopro y obviamente había un artefacto con una mira para hacer lo que quería hacerle al expresidente donald trump al parecer ya es la segunda vez que atentan contra el expresidente este será la tercera la vencida este esperemos que no creo que lo están atentando tanto porque dice que va a parar la guerra en donde ya saben dónde que no lo puedo mencionar porque si no puedo ser censurado bueno les deseo que tengan una hermosa tarde cuídense suscríbanse y adiós adiós